Muy bien, buenas tardes con todos y todas. Se da lugar a esta sesión de audiencia que tienen por objeto efectuar el control del requerimiento mixto que se ha formulado en contra de Marco Isabel Guatay Ruiz y Flumencio Jayo Díaz por la presunta Comisión de Derecho de Terrorismo la modalidad agravada en agravio del Estado. Se tramita con el número de expediente 160-2022, incidente 2. Mi nombre es Jorge Chávez Tamariz. Les pido a los participantes su acreditación, del mismo modo, Ministerio Público. Buenas tardes, señor juez. Buenas tardes a los presentes. Por el Ministerio Público, Pablo César Espinosa Vázquez, Fiscal de la Junta Provincial Penal Titular del segundo despacho de la Fiscalía Supra Provincial Especializada en Delitos de Terrorismo y Delitos Conexos. Con domicilio procesal en Girón, Santa Rosa, Exmedio Quesada, número 260, ISO 9, cercada de Lima. Así electrónica 1547-02, correo institucional del despacho, mesa de partes pfst2d.mpfn.gob.p. Mi número de celular, 945-10-14-14. Muy bien, ¿quién más encuentra presente? Buenas tardes, señor magistrado, representante del Ministerio Público, defensa, quien habla, el abogado Luis Ricardo Tejada Roque, abogado de la Procuraduría Pública de Solicción Milita de Terrorismo, con registro CAL 64167, correo electrónico ltejada arroba mininter.gob.p, número de casilla electrónica 584, número telefónico 953248-564, en la presente audiencia y reemplazo del colega doctor Estil Moriano Calderón. Gracias, señor. No lo escucho muy bien, letrado. No lo escucho muy bien. Me dijo usted que viene por la Procuraduría Pública. De Terrorismo, sí, señor magistrado. Procuraduría Pública. ¿Quién más encuentra presente? Buenas tardes, señor magistrado, defensa pública. En defensa necesaria de los imputados, el abogado Eduardo Daniel García Grusate, con registro Colegio de Abogados de la Libertad Trujillo 8532, casilla electrónica 18037, celular 975-299415, domicilio procesal físico del Girón Grau 831, ISO 4, oficina 402. Debidamente acreditado, doctor. Gracias. La especialista de audio puede indicarme con relación a los abogados defensores de los procesados, Marta Isabel Guatay Ruiz y Flumencio Fayo Díez. ¿Han sido válidamente emplazados? Así es, doctor. Informarle que por parte de la investigada Marta Isabel Guatay Ruiz, ha sido válidamente notificada a su cosilla proporcionada por el Ministerio Público 9929, y al investigado Flumencio Jallo Díaz, ha sido también válidamente notificada a la casilla electrónica proporcionada por el Ministerio Público 66679, así como su domicilio real. Finalmente, informarle también que he tratado de comunicarme vía telefónica con ambas defensas, pero tienen el teléfono apagado. Ahora, pregunto al especialista, al Ministerio Público, ¿el nombre de los abogados, señor fiscal? Sí, señor juez, del abogado Nilti Tocay, el abogado de la acusada, si es a Marta Isabel Guatay Ruiz, era el doctor Nilti Tocay, a quien participó de la audiencia preventiva. No lo escucho muy bien, ¿puede repetir? Él es con Girón. Sí, el abogado de la, bueno, el abogado de la imputada Marta Isabel Guatay Ruiz, es defensa necesaria también, era el doctor Nilti Tocaya, defensor público. ¿Titocaya? En Girón, Carabaya. Sí, Nilti Tocaya. ¿Su casilla es 9929? No, su casilla es la 1174. ¿Se me da un minuto, doctor, para corroborarlo? Necesito que pueda verificar las casillas tanto del abogado defensor de Guatay Ruiz como de Jairo Díaz. Ahorita lo reviso, por favor. Gracias. 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 Voy a suspender ya por dos minutos para que pueda verificar. Ok, una tarde. Muchas gracias. 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 A ver, retomamos. A ver, doctor, dígame en el caso de Guatay Ruiz, ¿cuál es la...? Verifico que en su requerimiento, usted me indica la casilla electrónica noventa mil novecientos veintinueve. En el requerimiento, ese es el requerimiento acusatorio, ¿verdad, señor? Ya, sí, cuando inicialmente la ha presentado. Y luego ha presentado un escrito dieciocho mil quinientos dos, donde efectuó ya requerimiento de sobrecimiento por extinción de la acción penal con la casilla electrónica once siete cuatro siete dos. Exacto. ¿Quién es el...? Es defensor público también, es el doctor Nelgito Calla. El número, a ver, once siete cuatro siete dos es... Exacto. Es Nelgito Calla. Ajá. Se ha emplazado al especialista de audio a esta última casilla que ha brindado el Ministerio Público, once siete cuatro siete dos. Sí, doctor, se ha notificado esa casilla y también estoy verificando en el sistema que existe una razón por parte del asistente de notificaciones, en donde manifiesta que al haberle notificado también vía correo electrónico al defensor Nelgito Calla, ha recibido un correo de respuesta por parte de él, diciendo, el suscrito está de vacaciones desde el siete de agosto al veintinueve del mismo, al veintiuno del mismo mes. Muy bien. Y en el caso de Jairo Díaz... Señor Jairo Díaz, su casilla electrónica es la sesenta y seis, seis, siete, nueve. Su abogado es el señor Zenón Wilfredo Bautista Chávez. ¿Me puede precisar, sí, el especialista de audio, si ha sido emplazado a esa casilla que refiere el Ministerio Público, sesenta y seis mil seiscientos setenta y nueve? A ver... Sí, doctor, ha sido notificada la casilla sesenta y seis seis siete nueve. ¿Esto es bien en la casilla? ¿Puedo? ¿Cuál es la resolución que le emplaza? La resolución tres y la resolución cuatro, señor magistrado. Muy bien. A ver, señor fiscal, tenemos que en el caso de la procesada y procesado, sus abogados no se encuentran presentes. De acuerdo a la resolución número tres, en el ítem siete, en el ítem cinco, se señala día y hora para el desarrollo de la audiencia. Se indica incluso también el enlace en el ítem siete. Se indica que en el caso de no estar presente los abogados serán reemplazados por la defensa pública o contratarse una audite de carácter inaprazable. Evidentemente, esto se da con la exclusión de los abogados defensores. ¿Algo tiene que indicar? Nada, señor juez, que sea de efecto, estando válidamente notificado, que sea de efecto y se continúe con el desarrollo de la misma. ¿El abogado de la procuraduría? Nada que agregar, señor magistrado, nos adherimos a lo que se da por el inserio público. Como he expresado, la resolución número tres, emitida con fecha catorce de julio del dos mil veintitrés por parte de este juzgado, convoca a la presente sesión de audiencia de requerimiento mixto. Me refiero tanto al sobrecimiento que se ha planteado en favor de la procesada Marta Isabel Guatay Ruiz y en el caso del extremo justatorio contra Flumencio Jairo Díaz. Verifico que en su caso no se han hecho presentes los abogados. En el caso de Guatay Ruiz, lo que ha informado la defensa pública que ha asumido su representación es que está de vacaciones. Y en el caso de Jairo Díaz no se ha hecho presente. Entonces corresponde la exclusión de la tramitación de la causa, de esta causa, y en todo caso su designación por parte de la defensa pública. ¿Quién estuvo presente por la defensa pública? Doctor García Cruzate, creo que fue. Sí, doctor. Bueno, tengo un extremo que es de sobrecimiento y tengo un extremo que es acusatorio. Me pregunto, ¿es posible que se pueda asumir la representación de ambos? O en su caso solamente asumiría de uno de ellos. No tengo inconveniente, señor magistrado. ¿Puede activar su cámara, letrado? Sí, está activada. Tal vez es el internet. Está bien. Ahora le pregunto, ¿usted tiene las actuaciones para poder hacer frente a este pedido? ¿O considera que en este momento designado tiene que estudiarlo, tiene que prepararse? Bueno, como es un requerimiento mixto, primero se va a señalar sobre el seguimiento. Es a cargo de la defensa pública del doctor Nain Tito Calla, que ya ha manifestado que se encuentra de vacaciones. No obstante, para no vulnerar su derecho de defensa, solicito que el requerimiento acusatorio se pueda dar dentro del plazo debido. Y en ese, como única y última vez, para notificar a su abogado de libre elección, si no se encuentra. Si no, se procede con la defensa pública de Lima Centro. Letrado, es una audiencia de carácter inaplazable. Por lo tanto, el artículo 85 alcanza tanto el sobrecimiento como el requerimiento acusatorio. Y el hecho de que no esté presente su defensa, sea público o privada, da lugar a que inmediatamente usted asuma la representación. Por eso le pregunto, para que suba esa representación en el caso de un requerimiento mixto, ¿está preparado? ¿Tiene todas las actuaciones, doctor? ¿Podría asumir la representación, entonces, en la oportunidad de Guatay Ruiz, para escuchar al Ministerio Público? Sí. Muy bien. Entonces, se asigna a la defensa pública en representación de la procesada Marta Isabel Guatay Ruiz. Y como manifiesta el hecho de que se encuentra debidamente preparado, voy a hacer, José Luz, la palabra al Ministerio Público para que pueda expresarse por lo más de siete minutos. Lo escucho. Muchas gracias, señor juez. Este Ministerio Público formula requerimiento de sobreseguimiento de la causa en aplicación del artículo 344, numeral 2, literal C, del Código Progresal Penal, contra Marta Isabel Guatay Ruiz, por la presunta comisión del delito de terrorismo, en su modalidad agravada, dividida en el segundo párrafo del literal A del artículo 3 del decreto ley 25475, en agravio del Estado peruano, representado por el Procurador Público especializado en delito de terrorismo. Los datos de la persona, de la acusada, ya son momentos... No, 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 no. Pero, ¿qué razonamiento de la Fiscalía y qué elementos tiene para poder sustentar esta petición específicamente por la causal que hace los sostenidos? Ok, señor juez. Recordemos que con fecha 6 de enero del 2023, la segunda Fiscalía Superponencial especializada en derechos humanos, interculturalidad, formuló requerimiento de sobreseguimiento de la acusatoria, con Marta Isabel Guatay Ruiz, hizo un hecho que le dio días por la presunta comisión del delito de terrorismo, en la modalidad agravada, en agravio del Estado peruano, representada por el Procurador Público especializado en delito de terrorismo. Así mismo, con escrita fecha 16 de febrero del 2023, este despacho recepcionó la presencia de investigación signada con la carpeta 31 de 2017, abocándonos, siendo que con fecha 24 de febrero del 2023, este despacho formuló requerimiento de prisión preventiva contra Marta Isabel Guatay Ruiz por la presunta comisión del delito de terrorismo, en su modalidad agravada. Posteriormente, mediante resolución número 6, de fecha 3 de abril del 2023, su Judicatura declaró fundada requerimiento de prisión preventiva contra Marta Isabel Guatay Ruiz por la presunta comisión del delito de terrorismo, en la modalidad agravada, en agravio del Estado peruano, por el plazo de nueve meses, ordenándose su captura, su inmediato ubicación de captura a nivel nacional e internacional, debiendo cursarse comunicaciones a través del Interpol. Se le imputó, los hechos imputados, que se le imputaron, fueron que en el año 1991, la ciudadana llevando a parte Párdabe, tenía su cargo a la dirección del aparato de socorro popular de la Organización Carrización de Ruminoso, y tras su detención a fines de ese año, asumió la jefatura, la ciudadana Marta Isabel Guatay Ruiz, con el apoyo de Florencio Jaiodías, en su condición de tercer miembro. Y en cumplimiento de los objetivos de la citada organización, recibió la orden del Comité Central de dicha organización terrorista para realizar un atentado en el Girón Tarata del distrito de Miraflores, ordenando que los destascamentos 12, 15, 18, 21 del Comité Central, del Comité Zonal Centro del Departamento de Familiares del Aparato de Socorro Popular, la ejecución del MISO. Es así, como hechos concomentantes, tenemos que con fecha 16 de julio del 92, se produjo un atentado terrorista con un coche bomba en el Girón Tarata, en el distrito de Miraflores, provincia y departamento de Lima, lo cual fue planificado por la acusada Marta Isabel Guatay Ruiz, en su condición de jefa del aparato de socorro popular de la organización terrorista Sendero Luminoso, y de Flumencio Jaiodías, en su condición de tercer miembro, Dicho atentado fue ejecutado conforme se detalla de la siguiente manera, el destacamento número 12 se encargó de la ejecución, el destacamento número 15 se encargó de la contención directa, mientras que los destacamentos números 18 y 21 se encargaron de la contención externa. Atentado en el cual se usó un vehículo con 500 kilos de dinámica, el mismo que al detonar pausó la muerte de 17 personas, 155 personas heridas y diversos daños materiales en muchas viviendas. Posteriormente a ello, como se le llamaba que la decisión del atentado, la imputada Marta Isabel Guatay realizó un informe a manuscrito en el cual efectuó una evaluación del resultado, señalando que la acción había sido buena. En ese sentido, se subsume este tipo, estos hechos, los hechos atribuidos a la imputada, se adecúan al tiempo penal de terrorismo, previsto en el artículo 2 del decreto ley 25.475, el cual prescribe quien realiza actos contra la vida, el cuerpo y la salud, quien crea o mantiene un estado de sobra, alarma o temor en la población o en un sector de ella, contra la seguridad de edificios públicos, vías o medios de comunicación o de transporte, empleando materiales o artefactos explosivos que causen grave perturbación a la actividad pública, se han reprimido el competimiento de la libertad no menor de 20 años. Sin embargo, acá nos encontramos con la agravante, pues si la agravante, en el numeral A, pues si la gente es integrante de grupos armados, bandas, pelotones, grupos de aniquilamiento similares de una organización terrorista, encargados de la eliminación física de personas, grupos de personas indefensas, sea cual fuera el medio empleado. Este es el hecho concreto, esta es la imputación fáctica, sobre la carga de toda vez que la ciudadana Marta Isabel Botei Ruiz patenecía a la organización terrorista Sendero Luminoso. Los elementos de convicción que cuentan o que han tenido que evaluar este Ministerio Público a raíz del pedido de presión preventiva, por lo cual hemos tenido que cambiar de criterio para poder solicitar el sobreseguimiento, es que a raíz, señor juez, del dictamen, de la resolución que dicta la presión preventiva por nueve meses en contra de la ciudadana Marta Isabel Botei Ruiz, es que en su despacho oficia a la Interpol a fin de que se tenía conocimiento que había viajado al país de Argentina. Entonces, la Oficina de Cooperación Internacional y Tradiciones informó que la persona de Marta Isabel Botei Ruiz ingresó a Territorio Nacional de Argentina el 5 de junio del 2022. Por ello tenemos como elementos de convicción los siguientes, el oficio 5713-2023-MP-OC-JE-SCB es la, entre paréntesis, DEX-5290, mediante la cual la Oficina de Cooperación Internacional informa que Marta Isabel Botei Ruiz ingresó a Territorio Argentino el 5 de junio del 2022 y que el día 10 de septiembre del 2022 a las 10 y 46 horas habría fallecido en la dirección CITOE en 5 esquinas 602, número 3448, La Plata, Provincia de Buenos Aires, Argentina. Según un certificado médico de defunción argentino, número 00464794 de la República de Argentina. Tenemos también el oficio número 000314-2023-DRI slash SDDRE slash RENIEC, toda vez que cuando el Ministerio Público toma conocimiento del primer oficio, lo primero que se hace es oficiar el Registro Nacional de Identificación del Estado Civil RENIEC para que informen si había sido registrada como fallecida. Es con ello que a través de su oficio, de fecha 30 de mayo del 2023, RENIEC informó que con fecha 5 de mayo del 2023 tomaron conocimiento del oficio OFRETRC3-0-E-549, remitido por la Subdirección de Trámites Consulares del Ministerio de Relaciones Exteriores, a través del cual se remitió el acta de defunción número 0222-9319, a nombre de Marta Isabel Guatay Ruiz, inscrita con fecha 14 de abril del 2023 ante el Consulado General del Perú en la Plata Argentina. También tenemos el acta de defunción a nombre de la acusada, Marta Isabel Guatay Ruiz, emitido por el Registro Nacional e Identificación y Estado Civil. Por último, señor juez, como elemento de comisión tenemos la ficha RENIEC, en la cual se puede visualizar claramente que RENIEC ya la tiene en la sección de restricción, que tiene restricción de fallecimiento a la acusada Marta Isabel Guatay Ruiz. En ese sentido, señor juez, por regla general, el Ministerio Público es el titular de la acción penal y la persecución penal es una de las atribuciones la cual concluye, entre otras causas, por la muerte del inculpado. La muerte es el hecho que concluye la existencia humana, ésta se acredita con el respectivo certificado médico, el cual indica cuáles fueron las causas del deceso. Luego, aquella extinción se publicita mediante la partida de defunción del fenecido. En otras palabras, la extinción de la acción penal y la persecución penal es un límite legal a la actuación del ente persecutor. Estando en este caso el certificado médico de defunción y la partida de defunción de la ciudadana Marta Isabel Guatay Ruiz, es de aplicación en el artículo 78 del código penal peruano que prescribe que las causales de extinción detallando que la acción penal se extingue uno por muerte del imputado, como ha sido en el presente caso. Siendo y así, se aprecia que la Interpol de Buenos Aires comunicó que el personal policial argentino procedió a realizar nuevas investigaciones con el objeto de poder determinar la autenticidad de los documentos que datan de la muerte de la nombrada. Sin embargo, hasta la fecha se encuentra en investigación, pero lo cierto es que el Estado peruano ha reconocido a través del oficio 31 y en 2000, ha reconocido en la RENIEP a través del oficio número 000314 y en 2023 que la muerte de la ciudadana Marta Isabel Guatay Ruiz ha sido inscrita a través del acta de función número 0229319. Inscrita el 14 de abril del 2023 ante el Consulado General de Perú en La Plata, Argentina, registrando los siguientes datos. Fecha de fallecimiento el 10 de septiembre del 2022, lugar de fallecimiento esquina 602.3, número 3448 La Plata, Argentina, América. En tal sentido, señor juez, siendo la aplicación del inciso 1 del artículo 78 del Código Procesal Penal es que este Ministerio Público fundamenta su requerimiento de sobreseguimiento en la aplicación del inciso 3 del artículo 344 del Código Procesal Penal. Y solicitamos la acción y solicitamos que se extinga la acción penal en el presente caso contra la acusada Marta Isabel Batalla Ruiz por lo que de conformidad con el artículo 344 numeral 2 literal C del Código Procesal Penal, este Ministerio Público en su calidad de titular de la acción penal pública solicita el sobreseguimiento de la causa seguida contra Marta Isabel Batalla Ruiz por la presión de la Comisión del Delito contra la Tranquilidad Pública en la modalidad del terrorismo agravado previsto en el segundo párrafo del literal A del artículo 3 del decreto ley número 25475 en agravio del Estado peruano. Eso es todo señor juez por parte del ministro del Código. La defensa técnica Sí, señor magistrado, en virtud que se encuentra taxativamente delimitado con los elementos de convicción para mi patrocinada en el cual se delimita en el artículo 78 numeral 1 de los tres numerales en el cual establece el Código Penal y recabando la información delimitada de instituciones públicas no solo de cargo en el cual se limita en el cual la señora la ciudadana ha fallecido y el cual es una de las causales de la extinción de la acción penal y de la propia pena en el cual el representante del Ministerio Público ha delimitado señor magistrado. En virtud de ello nos aunamos al requerimiento para que se declare fundado el pedido de el requerimiento de sobreseguimiento para la ciudad. Muchas gracias. La Procuraduría. Sí, la oposición señor magistrado al requerimiento sobreseguimiento formulado para el Ministerio Público. Puede repetir, no lo escuché. No nos oponemos sin oposición señor magistrado. Suspendo por cinco minutos la orden. Resolución siguiente a ver este es el Ministerio Público resolución siguiente me pronuncio con fecha de hoy ante la solicitud del Ministerio Público de sobreseer el proceso en contra de Marta Isabel Guatay Ruiz por la presunta comisión del delito de terrorismo en la modalidad agravada en agravio del Estado. Las razones que pone este juzgado son las siguientes. Uno, acude ante este órgano jurisdiccional el representante del Ministerio Público a través del escrito con número de ingreso dieciocho mil quinientos dos del año dos mil veintitrés para solicitar el sobreseguimiento de la causa a Marta Isabel Guatay Ruiz por el cargo o delito que antes es señalado. Ha hecho mención en el ítem cuatro punto uno de su pedido que en su condición de secretaria primer miembro del comité de socorro popular de la organización terrorista Sendero Luminoso habría recibido la orden del comité central de dicha organización para realizar el atentado con coche bomba ocurrido en Girón Tarata en el distrito de Miraflores, Lima el dieciséis de julio de mil novecientos noventa y dos y en cumplimiento de tal orden habría planificado la materialización del atentado ordenado a los destacamentos doce, quince, dieciocho y veintiuno del comité zonal centro del departamento de familiares del aparato de socorro popular la ejecución del mismo de los cuales el destacamento doce se encargó de la ejecución destacamento quince se encargó de la contención directa mientras que los destacamentos dieciocho y veintiuno se encargaron de la contención extrema atentado en el cual se usó vehículo con quinientos kilos de dinamite al mismo que al detonar causó la muerte de siete personas ciento cincuenta y cinco personas heridas daños materiales en las viviendas con posterioridad a la materialización del atentado la imputada realizó el informe manuscrito efectuando una evaluación de resultados señalando que la acción había sido buena ha calzado en su oportunidad del ministerio público el delito en lo previsto en el artículo dos del decreto ley veinticinco mil cuatrocientos sete de cinco fundamentos dos el juzgado considera que pidiendo la la los alcances del principio de legalidad como lo expone el profesor José Archibald Dorote y Moreno en política criminal en la era de la globalización dos mil dieciocho Salamanca en España uno de los sus principios está relacionado a la ley a la ley certa o certeza de la ley penal cuando indica que la ley penal debe ser cierta es en alusión esta alusión hace referencia a que la ley debe ser concreta y clara a lo que se encuentra relacionado con el principio de certeza o taxatividad la legalidad comporta el mandato de taxatividad o certeza que traduce en la exigencia de predeterminación normativa de las políticas punibles y de sus correspondientes sanciones hago esta mención porque en todo caso para poder atender la petición del ministerio público me tengo que encontrar ante una ley preexistente y es el caso en particular porque la persecución penal viene a ser parte de una política criminal en esa medida cuando se solicita en este caso la extinción de la acción penal en invocación del artículo 344 numeral 2 literal c que hace mención la acción penal se ha extinguido también trae consigo los alcances del artículo 78 del código penal peruano que establece que las causales de extinción se da por diferentes sustentos normativos uno por la muerte del imputado o imputada prescripción amnistía y el derecho de gracia por autoridad de cosa juzgada dentro de lo pertinente que doy lectura en este caso el ministerio público pide la extinción de la acción penal por muerte de la procesada Marta Isabel Huatay Ruiz de acuerdo a la resolución número 3 del 10 de agosto del 2018 emitida por parte de la sala penal nacional de apelaciones especializadas en derechos de corrupción en funcionario colegiado a se hace mención en el fundamento jurídico cuarto cuando son las razones del juzgado acerca al artículo hace mención al artículo 61 del código civil en el que se indica se deja de ser persona con el suceso biológico social de la muerte y de acuerdo establecido con la resolución repatural 782 2009 guión JNAC el acte de defunción constituye un instrumento jurídico que acredita el fallecimiento de una persona y para el caso particular este suceso biológico se encuentra acreditado con el acte de defunción de registro nacional e identificación del estado civil que está registrado está confirmado por el registrador donde aparecen los datos de la fallecida Marta Isabel Guatay Ruiz hace una mención a fecha de registro 14 de abril del 2023 en América Argentina La Plata el declarante es Edgar Enrique Matos Guatay Asimismo también el Ministerio Público alcanza documental del gobierno de la provincia de Buenos Aires registro provincial de personas y que señala lo siguiente en la localidad de La Plata partido La Plata de la provincia de Buenos Aires a los 12 días del mes de septiembre de 2022 yo Isabel Ana Montero oficial público procedo a escribir la defunción correspondiente a Marta Isabel Guatay Ruiz falleció el 10 de septiembre de 2022 a las 10 con 46 horas La Plata provincia de Buenos Aires Argentina siendo la causa de defunción paro cardíaco insuficiencia respiratoria insuficiencia cardíaca constatado por el médico Gabriela Tiburzi matrícula MP 11.340 según certificado médico 464.794 de sexo femenino edad 79 profesor de profesión jubilada con domicilio en Domingo Ponte 657 Magdalena provincia Buenos Aires Argentina nacionalidad peruana 606 2791 301 nacido el 29 de julio de 1943 y se pide licencia para cremar en el cementerio Parque Tierraola con la autorización de los funcionarios pertinentes Otro fundamento al respecto se ha consultado acerca de esta solicitud al abogado defensor quien ha mostrado adquiescencia con lo expuesto por el ministerio público al igual como la procuraduría conformidad al artículo 47 de la constitución política asume la defensa de los intereses del estado quien no ha solicitado petición alguna que pueda revertir los alcances del pedido que ha formulado el titular del ejercicio de la acción penal debo manifestar lo siguiente si bien es cierto en nuestro sistema procesal penal la formalización de investigación preparatoria que tiene un plazo establecido de conformidad con el artículo 342 del código establece que el ministerio público en todo caso agotada la investigación preparatoria y con la interpretación de la casación 2008 la libertad o formula o no requerimiento acusatorio en este caso no lo ha formulado por una causal prevista en el código procesal penal acerca de la inscripción de la acción penal en concorrencia con el código penal con el artículo 7 8 como he dado lectura la extinción de la acción penal en esa medida para mantener la eficacia por los alcances del principio de legalidad y atendiendo la petición del ministerio público por una causa biológica de muerte como ha sido acreditado por las documentales que he dado lectura considero estimable la petición del ministerio público como tal declaro el sobreseguimiento de la causa por extinción de la acción penal por muerte de la procesada Marta Isabel Huatay por el delito de terrorismo en la modalidad grabada en agravio del escadar levantándose todas las medidas de carácter las medidas de coerción de carácter tanto personal que se hubieran impuesto con motivo de estas con motivo del procesamiento en este caso y se notifica ministerio público conforme señor juez la procuraduría defensa del estado conforme señor magistrado abogado defensor conforme señor magistrado muy bien entonces concluido esto pasamos a el extremo de requerimiento acusatorio ¿está preparado la defensa pública? si doctor muy bien el ministerio público hágame un resumen del caso no de lectura no creo que haga una lectura literalidad de lo que está en su requerimiento cuénteme sobre el caso cuénteme sobre el hecho perfecto señor juez hay una imputación concreta en este caso que se le hace ya no al procesado ya no al señor bueno ya no a la a la hora o si es a martes a la batalla sino que ya nos vamos a centrar única y exclusivamente en la imputación concreta a Flumencio Jairo Díaz como usted me dice que es el descuento del caso socorro popular es una es parte de la organización terrorista sendero luminoso es un aparato un aparato de dirección de ejecución inclusive este mucho más llegó a tener mucho más alcance que el comité central del centro de Lima entonces este al principio esta este socorro esta organización bueno ese aparato de socorro popular de la organización terrorista sendero luminoso se encontraba liderado por Yovanka Pardare una persona que fue detenida en el año 91 y este lamentablemente falleció lamentablemente porque ninguna persona merece fallecer lamentablemente falleció en un motín en un penal y quien asumió el liderazgo de esta de este aparato sangriento criminal como socorro popular fue la ciudadana Marta Isabel Guataya Ruiz ahora fallecida y dentro de ese socorro popular dentro de ese aparato socorro popular se encontraba el ciudadano Flumencio Jallo Díaz y él era tercer miembro tenía la condición de ser miembro pues estaba encargado del departamento de familiares es lo que se le imputa claramente es y que se ha quedado demostrado en otras audiencias con las copias que ya se verán en juicio es que él habría recibido la orden para realizar el atentado con coche bomba ocurrido en el Girón Tarata del distrito de Miraflores Lima el 16 de julio de 1992 él planificó y coordinó señor fiscal por favor un momento interrumpo solo un momento dos minutos a ver vamos a reanudar la audiencia me confirma que puedo iniciar si doctor continúa grabando gracias muy bien a ver hay una cuestión que este juzgado va a ser una excepción señor fiscal igual al procurador igual a su abogado defensor acaso de particular se tiene que en el caso Fluminio Jaiodías se le ha excluido la tramitación de la causa a un abogado de de libre elección y esta situación podría tener una repercusión en lo que es su derecho de defensa si en aplicación del artículo trescientos cincuenta y uno del código procesal penal me indica que para la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia fiscal del abogado defensor del acusado hasta ahí esto es literalmente simple de entender no obstante hay una situación en particular si se incluye a su abogado defensor que incluso estuvo presente en el momento de la prisión preventiva y conocía justamente los alcances y excepciones de este caso que importa un número importante de hojas entonces existe esa posibilidad de que la defensa por más que el doctor que sume esta representación García Cruzate indique que esté preparado pero que esto no armonice necesariamente con lo que es la estrategia y propiamente el ámbito de la defensa material y hay una sentencia de tribunal constitucional en el caso Clavo Peralta donde indica que la defensa no solamente es de carácter técnico jurídico sino también material lo que a mi parecer significaría de que debería existir mínimamente de conformidad con el artículo nueve título penal de código procesal penal al menos un trato con el procesado para que de este modo se pueda ver como un núcleo en su totalidad en cuanto al derecho de defensa considero que no puede tratarse como compartimentos estancos a lo que es la derecha de defensa material y procesal sino como un ente sistemático entonces este juzgado a efectos de evitar cuestionamientos en el futuro señala que es pertinente que esta audiencia se pueda reprogramar para el día viernes 18 de este mes 18 de agosto a las 9 de la mañana para que nos dé tiempo de poder emplazar al procesado que se encuentra si la especialista de audio ¿me puede indicar dónde se encuentra recluido? ANCON 2 creo que se encuentra ANCON 2 ¿tiene seguridad de eso? Sí ANCON 2 ANCON 2 ANCON 2 ¿a la especialista de audio? Sí doctor estoy revisando un acta de audiencia del cuaderno de prisión preventiva y me figura penal ANCON 1 yo mandé notificaciones al ANCON 1 y no estaba o sea yo he mandado notificaciones señor juez al penal ANCON 2 tengo entendido que ahí está creo que tengo una captura déjame buscarla verifíquelo muy bien esta situación no cambia el hecho de que la audiencia deba desarrollarse notificando al procesado al penal donde se encuentra privado su libertad ambulatoria y también pueda participar de la presente sesión de audiencia más si se le excluye el abogado de libre elección quiero preguntar de esta situación si quiere alguna observación por parte del abogado de la defensa pública observaciones doctor el ministerio público no tengo observaciones al contrario yo creo que se debería notificar también al procesado y si se la notificada en la penal ANCON 1 es muy probable que la cédula no le haya llegado entonces hay que garantizar su derecho de defensa porque de lo contrario el proceso se podría haber afectado un momento no me corto ya me indican de que tenemos acceso a poder también ubicar donde se encuentran las personas privadas en los penales entonces un cargo doctor del penal ANCON 1 donde me devuelven las cédulas y me dicen de que no se el 21 de julio del 2023 me dicen de que no se encontraba le voy a agradecer mucho que me lo haga llegar por el correo institucional que tenemos con la especialista de audio muy bien entonces va a ser para el día como indiqué viernes 18 a las 9 de la mañana creo que es el mismo link al especialista de audio alcanzarán los días doctor para notificar el procesado me dicen que sí además quiero llevarlo cuanto antes si que hubiera algún tipo de inconveniente en todo caso ya podríamos trasladarlo una semana a la siguiente semana pero con la seguridad de haber hecho todas las gestiones para determinar dónde se encuentra el recluido el diputado de igual manera es un abogado defensor el señor Senón ¿no? hay que notificarlo también sí vamos a hacer aceptación doctor la especialista de audio muy bien entonces notificados todos para esa fecha doctor perdón ahora es el día indiqué 18 viernes 18 a las 9 de la mañana 9 de la mañana doctor tengo un juicio sí a ver la especialista de audio doctor precisamente estoy tratando ahorita de agendar una sala de audiencias para el día viernes y la señorita me indica que hay espacio a partir de la 1 de la tarde ¿por qué señorita? ah ¿te refieres al del penal? del penal exacto para agendar para reservar una sala de audiencias pero la 1 nos hacemos un corte ¿podría ser a partir de las 2? 2, 2, 2 y media a ver doctor si me da un segundo para poder coordinar estoy en llamada 2 de la tarde si estoy libre doctor para las 9 viernes 18 9 de la mañana tengo continuación de la juicio oral pero es un ente corporativo doctor si no vendrá su provincial un momento gracias doctor me informa me informa la señorita que si hay espacio están ajenando la sala de audiencias de 2 a 3 de la tarde está bien ese va a ser el horario el viernes 18 de 2 a 3 de la tarde vamos a desarrollar audiencias entonces hasta esa fecha y también da tiempo de preparación al abogado defensor ya muy bien entonces buenas tardes buenas tardes señor juez buenas tardes con todos gracias buenas tardes con todos gracias 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 ¡Gracias!